Lo de Loro Vamos, vamos, vamos Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esa es, yo no vine a acompañar ¿Para alguna foto? Vení, Coco Vení, vení, vení Cuidado, cuidado Guarda que te pisan Disculpa, disculpa ¿Perdona? Sí, sí, dobló como el tuje igual ¿Dobló como que hizo? Menos mal que no doble el bondi Nada más por dónde pasan acá ¿Salió? Que tengan un día tarde Igualmente, llegaron ¿Llegaron hoy ustedes? No, el 5 de julio Bueno, che, que este me rompe el pie Ah, hace pila No Sí Bueno, no, no Ah, pero eso es un modón Interal, eh Perdón por nuestro populario No, no pasa nada, no pasa nada ¿Dónde se queda? Hasta el 21 Muy bien Muchas gracias Chao Las quiero ¿Ustedes que no estaban Que hermano le gusta esa tienda? Eh, estuvimos en... Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado En la tienda de él estuvimos Qué hermoso ¿Dónde está aquí a la izquierda? ¿Dónde está aquí a la izquierda? Teniendo clientes No, mañana Taca, tac, 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 tac Bueno, contra Colombia Bueno, las quiero Feliz la linda tarde Que pasen bien Hasta luego No, bueno Están ahí pa' comer Facha, ¿cómo estás?